Desde el 1901 al 7960, vamos a empezar a sacar los millares, las millares de millares. Como más del 5 al 7, que tenemos una bolsa, 5, 6 y 7. Tengo la nada más. No está la última desde el secretario, se hará la primera, se hará la última acción. Bueno, en el siguiente, a ver, como empiezan con el 35, ya no comenzó ahí en la región, ni en el 0, ni en el 1, ni en el 2. Así que nos queremos desde el 3 hasta el 9. Esto es algo que ha ganado, ¿eh? Hay una pregunta, la gente es lo que han dicho. Cuando sale el número con el puntito, el puntito va abajo o arriba. Abajo. Abajo. El 9. Ya, ya ha venido el 2. No, 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 no. Vámonos a ver. En 4. En 4. El 10. El 940 ahí. Abajo. Abajo. El 14. El 14. El 4. El 14. Ha venido el 14. Allí. El 14. El 6, 5.946. El 6, 5.946. A la próxima vez que nos fijamos, no nos vamos. Gracias.